Chao chiquillo, portanse bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo, la casa estaba vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador, y un montón de basura dan en la televisión. Nos olemos el trasero, asustamos al gato, mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos Doggy Stars. Copi, copi, elemento, adjetivo, mente en blanco, se comieron las cortinas, la alfombra, usaron de baño. Mientras Chaucha, Coliforme, Tepo, Tepo y yo no fui, se subieron a la cama, yo los vi. Y si, pierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro, nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Ese será un jugo en la lavadora, a maletín. Si llega Mario, va a estar fin. Cuando Mario no está, barrandeamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al Doggy Stars, Mario ya está por llegar, y la casa hay que ordenar. Volveremos a mapear, mover la cola y ladrar. Será el fin del Doggy Stars, pero siempre volverá. ¿Cómo se abortaron mis perritos? ¡Qué lejos!